Por ahí dice una leyenda que en el rancho de canales Se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas allá entre los mezquitales El causante de esas muertes Santo de Valdez se llamaba A las tres por separado les decía que las amaba Pero a ninguna querida nada más las engañaba Lucita era de la costa de Charco Azul María Inés Estela era de Reynosa la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdez Ah viejas bravas, ja ja valientes Dicen que laguna seca cuando la gente pasaba Se dan gritos de mujeres cuando el sol ya se ocultaba Eran de aquellas valientes que ya de muertas penaban Santos Valdez fue a sus tumbas para pedirles perdón Estela era de la costa de Charco Azul María Inés Estela era de Reynosa la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdez Estela era de la costa de Charco Azul María Inés Estela era de la costa de Charco Azul María Inés Estela era de la costa de Charco Azul María Inés